esta casa es espectacularmente bonita y barata 250 mil dólares por la ventaja de esta casa que tiene cinco cuartos cinco baños esta casa es súper bonito cinco cuartos cinco baños por 250 mil dólares es un regalo de casa se puede negociar la forniture mire que tan bonita esta casa cinco cuartos cinco baños en un cuarto de acre se puede negociar todos los muebles todas las cosas que hay nos podemos negociar en 250 mil dólares mire la de los baños tan espectacular que tienen super hermosos estos baños las camas mire la otra dos alcohaz el baño auxiliar la pieza principal otro baño otra pieza cinco cuartos cinco años otro baño otra pieza tal que todas las piezas tienen su baño otro baño otra pieza y una piscina espectacular cinco cuartos cinco años 250 mil dólares llame a sergio jalanillo 2 39 6 45 60 y 17